¡Hola amigos! Bienvenidos a la cocina fácil de Lara. ¿Qué os traemos hoy? Hoy os traemos un pan, pero no un pan normal, un pan a la sartén. Este pan está inspirado en el pan hindú o el pan nan, pero hemos querido simplificarlo, hacer un pan sin levadura y con ingredientes que podáis encontrar por casa fácilmente. Así que no me enrollo más que este pan a la sartén, ¡os va a encantar! ¡Palabra de copinera! Y aquí te dejo los ingredientes de este increíble pan a la sartén y recuerda que también lo puedes encontrar en la cajita de descripción. Pues vamos, manos a la masa. En un bol agregamos 4 tazas de harina o medio kilo de harina. Esta harina es de uso común, de la que tenéis en casa para cocinar, de repostería. Una cucharadita de sal y dos cucharaditas de azúcar y lo vamos a mezclar bien todo para que se integren los ingredientes. Y ahora vamos a hacer un hueco en el centro y le vamos a agregar dos yogures, que es aproximadamente 250 gramos de yogur. Ahora necesitamos algo que active nuestro pan, en este caso una cucharadita de bicarbonato de sodio que lo agregaremos en el yogur. No sé si lo he dicho, yogur natural sin azúcar y como veis ya está como esponjando. No sé si se aprecian las burbujitas que hace el yogur. Ahora lo que vamos a agregar son 4 cucharadas de aceite de oliva y lo vamos a mezclar todo para que se integre con la harina. Una vez se estén integrando los ingredientes vamos a ir agregando el agua templada. No sé deciros aproximadamente las cantidades entre un cuarto de taza y media taza de agua templada o 100 mililitros aproximadamente. Y lo vamos integrando y lo vamos mezclando y amasando hasta que se nos forme una bola. Esta masa no precisa demasiado amasado, simplemente que se integren los ingredientes. Y si veis que está un poco seca y no os queréis pasar de agua, os mojáis las manos con un poquito de agua y seguís amasando. Y así conseguiréis no pasaros de agua y conseguir una masa elástica, suave y ya os digo, con 5 o 10 minutos basta. Una vez tengamos la bola de masa, en un bol agregamos un chorrito de aceite de oliva y rebañamos la masa en el aceite para que se imprende bien y no se nos seque la masa. Y una vez tenemos la masa bien integrada del aceite, lo que vamos a hacer es taparlo y dejarlo reposar a temperatura ambiente unas 2 o 3 horas. Ya tenemos nuestra masa que ha reposado. Ojo, no esponjará ni levará tanto como una masa con levadura, así que si no la veis muy grande no os preocupéis. Ahora lo que vamos a hacer es descasificarla y amasarla un poquito para que se relaje. Y la vamos a cortar en un par de trozos. Yo aproximadamente me salieron unos 9 trozos, pero eso depende de los grandes que lo hagáis. Ahora agarraremos cada trozo y lo bolearemos con la mano. No tienen que salir perfectas las bolitas, no os preocupéis. Y como ya os digo, a mí me salieron 9 trozos. Y una vez hechos los trozos, los dejamos reposar 10 minutos con un trapo. Ahora nos toca hacer nuestros panes. Los espolvoreamos un poquito con harina cada bola y lo vamos a estirar ligeramente con un rodillo. Primero hacia un lado y después hacia otro para que os salga lo más redondo posible. Pero bueno, no tienen que salir perfectos. Aunque a mí extrañamente este primero me salió bastante redondito. También lo podéis estirar con las manos y darle la forma redondeada. Y así ya tenemos nuestro pan. Y ahora le vamos a poner un poquito de topping. Y como veis, más o menos este es el grosor que necesitamos. Pues dale. Una vez estirado, vamos con nuestros toppings. Que en este caso será un poquito de ajo machacado o troceado. Y un poquito de perejil troceado, pero bien lavado. Lavadme el perejil. Lo apretamos un poco para que se aguante el topping. Y ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta. Yo utilicé una tabla de madera y vamos a presionar con los dedos para que se peguen bien los toppings. Que puede ser ajo, puede ser queso, puede ser perejil. Podéis no poner nada. Lo que vosotros queráis. Y antes de ponerlos en la sartén vamos a humedecer la parte de arriba con un poquito de agua. Solo humedecerla ligeramente con los dedos. Pues una vez la masa lista, sartén en mano y a la cocina. Y a poner nuestro pan en la sartén. Tenemos que ponerlo del lado que hemos humedecido con agua y con la sartén bien caliente. Esto hará que nos forme una corteza bien crujiente. Y como veis, se van formando nuestras burbujitas. Y cuando ya haya burbujeado, que se vean las burbujitas, le damos la vuelta. Y lo vamos a ir tostando hasta que esté al punto de nuestro gusto. Como veis, a mí me gusta un poco tostadito. Y ahora lo que vamos a hacer, opcionalmente, esto es opcional, agregarle un poquito de margarina. En teoría se usa allí, pero nosotros hemos usado margarina más simple. Para que quede un color más brillante, doradito y con un sabor mucho más rico. Y aquí tenemos estos ricos panes. Mira qué pinta, qué tostaditos que están. Y la verdad es que están deliciosos. Y si no tenemos pan, nos resuelven la papeleta, la verdad. Y bueno, a mí me disculpáis que yo me voy a comer el mío con un pollo al curry. Espero que os haya gustado esta receta y que la pongáis en práctica. Porque este pan sin levadura pone a la sartén, o como no queráis llamar, está delicioso. Y si cambiáis la harina por harina de fuerza y en vez de bicarbonato le ponéis un poco de levadura fresca y lo hacéis un pelín más gordito, os quedará más como el pan de pita. Y está delicioso de las dos maneras. Pero yo me he querido simplificar esta vez. Y nos vemos la próxima semana con esta recetaza. Que no me digáis que no es impresionante. Hasta la próxima semana con otra receta. Bueno, lo he dicho, que esto se ha acabado. Y nos vemos la próxima semana con otra receta. La tarta muerde por chocolate. Hasta la próxima semana. Un besazo.